Ayer hemos celebrado Comisión Informativa de Obras Públicas y Servicios Generales y entre los temas tratados se dio a conocer a todos los grupos municipales presentes en la corporación un proyecto importante a ejecutar en los próximos meses, como es el nuevo centro cívico, o mejor, el nuevo centro de mayores de la inmobiliaria. El centro de mayores de la inmobiliaria actual está situado en la calle Ansar, se ha quedado pequeño y ya no solo porque no tiene capacidad suficiente ni para el número de personas que acuden a él, sino que también se ha quedado pequeño para el desarrollo de las actividades del día a día en las mejores condiciones. Razón por la cual el ayuntamiento adquirió en la calle Julián Urbina, un lugar más céntrico que el actual, dos locales de 268 metros cuadrados, que tienen fachada exterior a la propia calle Julián Urbina e interiormente a la denominada Plaza Chanete, a la cual se dará acceso directo desde el propio centro de mayores. Esta plaza, pues lógicamente va a tener más vida una vez que esté en funcionamiento este centro de mayores y también va a ser una zona más de esparcimiento para los mayores que acudan a este centro, repito, en un barrio como la inmobiliaria de 8.000 habitantes y en el que lógicamente hay muchas personas de edad avanzada. El proyecto tiene un presupuesto de 535.644 euros. En el plazo de diez días aproximadamente se publicará en la plataforma de contratos del Estado, iniciándose así el proceso de licitación, que finalizará con la adjudicación del proyecto en el mes de diciembre, con toda posibilidad o probabilidad, en la segunda quincena de diciembre de este año 2020, a la empresa que lógicamente presente la mejor oferta para el ayuntamiento. Las obras comenzarán en la segunda quincena de enero o primera de febrero del próximo año 2021, para estar finalizadas para el próximo verano, en el cual ya los mayores de este barrio podrán disfrutar de este moderno y confortable centro de mayores que, lógicamente, va a construir el ayuntamiento. Decía que el presupuesto era de 535.644 euros, pero en el cual, en esa cantidad, están incluidas las obras de este nuevo centro de mayores y también está dotado, incluido, el mobiliario y equipamiento del mismo. Toda la distribución de los 268 metros cuadrados se ha hecho por el arquitecto y por los servicios técnicos del ayuntamiento, pero escuchando en todo momento los planteamientos que nos han hecho los miembros de la Asociación de Mayores del Barrio. Y ha quedado distribuido de la siguiente manera. Va a tener una zona de recepción y ludoteca de 28 metros cuadrados, un telecentro de 12 puestos de informática y una zona de biblioteca de 32 metros cuadrados, tres salas de actividades de 21,50, 23 y 24 metros cuadrados, respectivamente. Estas tres salas están divididas mediante paneles móviles, de forma que pueden unirse en un único espacio de 69 metros cuadrados, con lo cual queda un pequeño escenario para los actos de mayor afluencia. Esto es importante, se pueden separar. Cuando sea necesario, hay tres salas que se están utilizando y cuando hay actividades en que vaya a haber mayor afluencia de personas mayores, pues se unen las tres, y repito, nos queda esa sala de aproximadamente 69 o 70 metros cuadrados. También hay una zona de distribuidor de 20 metros cuadrados que puede utilizarse para la exposición mural de trabajos, pinturas y fotografías, una pequeña oficina de 8 metros cuadrados, un altillo de 33,60 metros cuadrados para utilizarlo como almacén y zona de equipos de instalaciones y que también habrá una plataforma con montacargas para poder subir y bajar los materiales que utiliza el centro de mayores. Y entre las obras a destacar, por resumirlo mucho, pues está la construcción de nuevas fachadas a la calle Julián Urbina, como decía antes, y hacia la plaza de Echanete, y se mantendrá el pasadizo de acceso a la plaza Echanete, que existe actualmente, y que está decorado con un mural, razón por la cual se va a conservar tal como está. El acondicionamiento acústico del local, con altos valores de aislamiento acústico y térmico, el empleo de sistema de iluminación eficiente mediante iluminación LED en toda la instalación, la instalación de climatización mediante aerotermia, con distribución por suelo radiante en todas las estancias del centro de mayores, como dije antes, la construcción de un altillo como zona de almacén y la instalación del telecentro. Entonces, para resumir, el centro de mayores de la inmobiliaria se había quedado pequeño, tanto por el número de personas que acudían, como para el desarrollo de las actividades que realizan, que son muchas, es un centro de mayores que realizan muchísimas actividades al cabo del año, que todas las semanas haya prácticamente alguna actividad, razón por la cual el ayuntamiento, al ver que se ha quedado pequeño, atiende la demanda de los mayores, adquiere un local de 268 metros cuadrados, que en este momento, en el plazo de 10 días, como dije, 8 o 10 días, inicia el proceso de licitación, que se invierten esos 535.000 euros en las obras de ejecución de la obra y en la dotación del mobiliario y equipamiento necesario. La adjudicación será en la segunda quincena, como dije antes, del mes de diciembre de este año y el inicio de las obras, segunda quincena de enero o primera quincena de febrero, para estar finalizadas en el mes, en el verano del año 2021. Es una satisfacción para nosotros y el cumplimiento de un compromiso que tenemos con todos los pueblos y barrios de la ciudad, para que tengan centros cívicos y en mayor población también un centro de mayores independiente. Así que, en este caso, lo que hacemos es dotar de las instalaciones necesarias a un barrio con un centro de mayores que lleva ya muchos años funcionando, pero que con el paso del tiempo se había quedado pequeño y se había quedado obsoleto también para la utilización de las nuevas tecnologías. Bueno, también se ha quedado un tema que para nosotros en el ayuntamiento es importante, se dio información en la comisión, y es el traslado. Seguimos con el traslado de dependencias municipales del Palacio Municipal a otros lugares para que el Palacio Municipal quede vacío, se puedan realizar las obras de rehabilitación del mismo. Por eso, se va a hacer el traslado de dos nuevos servicios, el servicio de informática y el servicio de obras. Estos se van a trasladar a los antiguos locales del Centro Social de Caja Cantabria, es decir, encima de lo que es el actual Liberbank. Es un local de 600 metros cuadrados que ha sido accedido al ayuntamiento y, como decía, se trasladarán los servicios de informática y el servicio de obras. Son aproximadamente 600 metros cuadrados. ¿Y qué se va a hacer en este local? Bueno, pues se va a dotar de una sala polivalente de algo más de 100 metros cuadrados, aproximadamente 120-130 metros cuadrados, que se puede usar para actividades diversas, para reuniones, para asambleas, para exámenes, por ejemplo, para celebrar oposiciones, exámenes de oposición, etcétera. Esa es una sala polivalente amplia, repito, que se podrán hacer actividades diversas. Además, se dota de puestos de trabajo, de ocho puestos para el servicio de obras y de seis puestos para el servicio de informática. Y también se dota de una provisión de cinco puestos de trabajo que estarán allí para cuando sean necesarios. Es decir, para cuando un servicio excepcionalmente necesite más puestos de trabajo, quedarán preparados allí también una sala con cinco puestos de trabajo. ¿Cuándo es necesario? Por ejemplo, por corporaciones locales, que sabéis que son seis meses al año, pues hay unos proyectos que necesitan también de tener una oficina, por eso quedará allí preparado también esa sala para, temporalmente, poder ser utilizada con cinco puestos de trabajo. Hasta la fecha ya se han realizado trabajos para optimizar la climatización del edificio, se han realizado trabajos para la puesta en marcha del ascensor, que lógicamente hacía varios años que no se utilizaba. Se está trabajando en las comunicaciones y en este momento se están pidiendo los presupuestos pues para el pladur, para poder separar los espacios, para la pintura y para cambiar el asolado de parte de los 600 metros cuadrados. Estos trabajos estimamos que pueden estar finalizados para diciembre, para final de diciembre, y por tanto estos dos servicios y la sala de usos múltiples con la que va a contar el ayuntamiento estarán en servicio o bien para final del mes de diciembre o enero. Para hacer el traslado de estos dos servicios nos ponemos como fecha a tope el mes de enero, nos gustaría hacerlo en el mes de diciembre, pero nos ponemos como fecha límite el mes de enero para ya hacer el traslado de los servicios, con lo cual el ayuntamiento, el Palacio Municipal quedará casi vacío y nos queda nada más de hacer el traslado de los grupos municipales y del servicio de recaudación, cosa que haremos lógicamente en el primer semestre del año que viene. En el primer semestre del año que viene el Palacio Municipal de Torravega estará totalmente libre, estará totalmente vacío, lo cual ya nos da la posibilidad de poder empezar a trabajar en las obras, en el proyecto de obras de rehabilitación de dicho Palacio Municipal.